Como suena bonito la prisión norteño, oiga Y ese capirón ya se secó Teniendo el agua en el pie Tal vez sus hojas tienen razón Pero el capirón pudique Toma este ramo de frescas flores Que del capirón salió Dime si tienes nuevos amores Para no enredarme yo Y esos son mis puntos y mi primo Con mi hermana Y al pasar por el camino Me dice una capireña Cuando me mires con mi marido No me hagas ninguna sueña Toma este ramo de frescas flores Ahora que no está tu mamá Ay, cuando te hagas alguna seña Asómate a tu ventana ¡Claro que sí! Y ese capirón ya se secó Me rindo el agua en el pie Tal vez sus hojas tienen razón Pero el capirón por qué Ya me despido Ya me despido Bien de mi vida Ya me voy lejos de aquí Ay, cuando te hagas Haz un recuerdo de mí ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!